Existen varios métodos para sacar la sal al agua de mar, pero el sistema que podemos realizar usando la energía del viento es un proceso de filtrado de alta presión conocido como osmosis inversa. Como es un proceso de filtrado, lo que se necesita es presión para hacer pasar el agua de mar por diversos filtros. Los primeros filtros sacan las impurezas y no necesitan mucha presión, pero luego hay un filtro que saca la sal del agua de mar y ahí sí, necesitamos presión para empujar el agua de mar y obligarla a que pase el filtro. El agua que sale del filtro es agua comercial, que luego se sigue tratando para convertirla en agua potable. Claro, nada es tan sencillo. Hay muchos filtros y el flujo de agua no atraviesa los filtros sino que pasa tangencialmente. Pero este video no es para explicar cómo se desaliniza el agua. Hay muchos videos sobre eso. Aquí voy a explicar cómo obtener la energía para realizar la desalinización usando la fuerza del viento. Para eso, lo único importante que hay que entender es que si se tienen los filtros y los equipos necesarios, lo que necesitamos agregar es energía para mover bombas de agua, ya sea para sacarla del mar, para filtrarla, para ponerla en estanques o para llevarla al usuario. Y todas esas bombas de agua las podemos mover eficientemente con un molino de viento y sin usar electricidad. No usamos electricidad porque utilizamos un molino hidráulico de viento para mover motores hidráulicos que mueven bombas de agua. Este molino hidráulico de viento produce energía oleohidráulica. Es decir, el molino genera un flujo de aceite que tiene caudal y presión. La energía hidráulica es muy usada en la industria. Todo lo que están viendo se mueve con energía hidráulica, pero en estas máquinas la energía hidráulica se obtiene con electricidad o con motores diésel. Así que ahora explicaremos cómo obtenemos la misma energía que están moviendo estos equipos pero usando un molino de viento. Para tener un molino de viento que mueva un motor hidráulico, lo primero es tener en el molino de viento un mecanismo de biela y manimela que nos permite mover una bomba hidráulica de pistón que mueve aceite hidráulico. En algunos casos podemos usar agua en vez de aceite. La bomba de pistón cada vez que oscila crea un flujo hidráulico con caudal y presión. El pistón se diseña con un doble vástago para que los flujos en ambos sentidos sean iguales. Como la bomba de pistón se detiene en cada extremo, el flujo se hace nulo en cada fin de carrera y eso no es muy útil y por eso ponemos un acumulador hidráulico que es como un resorte y una válvula reguladora de flujo que impide que todo el flujo que sale de la bomba pase por ella. Por eso parte del flujo entra al acumulador y cuando el pistón se detiene el flujo que entró sale del acumulador y así sumando los flujos de la bomba y lo que sale del acumulador tenemos un flujo continuo que hace que el motor hidráulico gire en forma continua. En el circuito por el que fluye el aceite tenemos dos válvulas. La válvula que dijimos que controlaba el flujo también controla la velocidad de giro de las aspas del molino porque para girar las aspas deben empujar el pistón que empuja el aceite y esta válvula controla el flujo del aceite. Por tanto, aunque la fuerza del viento aumente, el molino no gira más rápido porque esta válvula lo impide. La otra válvula se mantiene cerrada si la presión de aceite es baja y como la presión de aceite depende de la fuerza del viento sobre las aspas del molino, el molino de viento solo gira si la fuerza es suficiente para abrir esta válvula que controla la presión. Con estas dos válvulas conseguimos que el molino de viento solo gire si es capaz de entregar la potencia necesaria para el proceso que se está haciendo funcionar. Es decir, este molino de viento tiene solo dos opciones. Está detenido o gira a una velocidad fija entregando una potencia fija. Esto funciona así porque está pensado de esta manera y el circuito hidráulico del molino de viento está diseñado para que así sea. Existen patentes de invención de molinos de viento con sistemas hidráulicos, pero este es el primer invento que da las herramientas para tener una aplicación práctica, sencilla, desde muy bajas potencias. El molino de viento entrega la energía necesaria para mover mediante motores hidráulicos todas las bombas de agua que realizan el proceso de desalinización. Estos motores se conectan entre ellos mediante mangueras y es importante notar que estos motores hidráulicos pueden estar alejados del molino. Aunque los motores permiten mover bombas de agua rotativas, la energía hidráulica ofrece una alternativa más eficiente para bombear el agua en el proceso de osmosis, la bomba de pistón. En la bomba de pistón se usan dos cilindros de diferentes áreas, lo que permite amplificar la presión hidráulica hasta la presión necesaria para el proceso de osmosis. Esta solución es la más eficiente. Los motores hidráulicos impulsados por el molino de viento permiten desalinizar agua de mar para una casa, un pequeño poblado, pero también es útil en aplicaciones mayores. Usar un molino de viento para desalar es una solución más sustentable, práctica y eficiente que usar energía solar o energía eléctrica. El molino de viento se fabrica con componentes como acero, aluminio, madera, caucho. Estos materiales se pueden obtener hoy y se pueden usar para siempre, sin dañar la tierra. Un molino hidráulico con la adecuada mantención seguirá funcionando cuando paneles fotovoltaicos usados para el mismo fin sean solo basura. Por otro lado, un molino hidráulico de viento instalado a orillas de mar entrega más potencia y lo hace por más tiempo cada día que un panel fotovoltaico. Y además los motores hidráulicos no se queman. Si un motor hidráulico es detenido en su giro por una causa externa, no se quema. Puede permanecer años detenido haciendo fuerza y sin dañarse. Todos los componentes del molino hidráulico de viento se pueden fabricar en cualquier país del mundo. Y los motores hidráulicos se venden y fabrican en casi todo el mundo. Y todo, todo el sistema puede ser manejado y reparado con muy poca capacitación. Ya sea porque se repara o los materiales se funden y se reprocesan, un molino hidráulico de viento es una solución hoy y la seguirá siendo dentro de mil años. Y solo a los procesos que cumplan esa condición los deberíamos llamar sustentables.